seguimos con nuestra secuencia de informaciones en este momento vamos a dejar un vídeo tutorial corto de la instalación del arduino and yet pero desde windows como lo vimos en el tutorial pasado hicimos nuestra instalación de arduino alguien desde linux sistema operativo ubuntu el último sistema operativo que hay a esta fecha que se está observando el 14 de mayo del 2021 a esta fecha que estamos toda la idea en este momento es la de instalar nuestro arduino alguien pero desde windows por favor para eso yo reitero debemos siempre estar dispuestas en esta url esta url es súper importante para nosotros los electrónicos arduino punto cc y de ahí si pues quisiera que entremos a este otro extra otra url que está dentro del arduino esta url que les compartí el arduino punto el arduino que les compartí la dirección pasada está dentro de esta dirección la arduino punto cc está 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 esta esta dirección la ruta en este momento pues no nos colocó cómo llegar a esa ruta pero para que ustedes puedan llegar acá y abrir este link deben tener necesariamente limpiado sus cuentas en arduinos deben estar con sus cuentas en arduino vale deben estar con su cuenta en arduino después de que estamos con nuestro cuenta en arduino y van a esta dirección vale estamos en esta dirección quitamos un poquito de lupa ahí vale dejamos un espacio para que se vea entonces después de que están ahí vamos a ver que el arduino nos da la bienvenida para trabajar en línea sus proyectos o trabajar en línea con un equipo de desarrolladores electrónicos bienvenidos arduino cree alguien la creación de la gente la creación de la gente la instalación en sus computadores si no estoy mal tan pronto entran en este link en esta página web les detecta qué sistema operativo están usando si están en windows o si están en linux en este momento él debe estar detectando que estoy sobre windows y y de la madre a ver bueno y acá pues él me da la bienvenida que vamos a descargar el paquete instalar el arduino alguien sobre nuestros computador que va a ser ese arduino alguien va a reconocer desde la web cierto al colocar uno un usb y conector usb al conectar nuestro con conectar nuestro usb él va a reconocer si tenemos que pues en la interfaz darle que qué tipo de módulo vamos a usar si estamos usando un módulo omega si estamos usando un módulo un módulo 1 el módulo que estemos usando de nuestros arduino vale el módulo que estemos usando de los arduino él va a reconocer desde la web y les va a configurar automáticamente el puerto que se requiere para que ustedes puedan trabajar vale buen trabajar sus proyectos en línea sí y compartirlos entonces para esto le vamos a dar aquí en start cierto y vamos a descargarlo como él detecta que sistema operativo estoy usando me va a descargar pues si es de 32 o 64 bits este computador particular que tenemos es de 64 bits pues descargó el de 64 bits comienza la descarga voy a iniciar esta descarga sobre uno que ya había descargado entonces me va a decir que si lo quiero reemplazar si para mi caso ya como lo había descargado en la descargarla realmente no demora mucho no es una descarga pesada pues me voy a la carpeta donde estaba ese descargado acá lo tengo lo sombrero los sombreros entonces los sombreros por favor que quede sombrero clic derecho y ejecutar con administrador desaparece debajo de pantalla un background que si quieren que ese programa ejerza cambios en su computador le damos diciendo si y nos sale ya el menú inicial de bienvenida para la instalación del crear ella como siempre bueno le hemos bienvenidos a la arduino quiere instalarlo si aceptamos la instalación veamos que sí pero acá en particular quiero que ustedes su instalación no les quede sobre la data porque después les va a ser difícil llegar a esta ruta si no vamos a cambiar la ruta entonces no quiero que quede sobre la plata sino donde pues normalmente instalo todos los programas si tengo un computador de 64 bits que se archivos de programa o si ustedes estuvieran con su sistema operativo en inglés les diría program files nadie program files por 86 ni archivos de 86 esto es para computadores de 32 bits archivos de programa le dan a aceptar y ahí vamos a hacer la instalación next usted que está intentando instalar esto cierto y va a tener un plugin adicional para sus navegadores google chrome y mozilla hasta el momento hasta la fecha de hoy no se ha tenido un plugin para ópera safari tor digamos otros navegadores está para el navegador chrome y mozilla los plugin yo si quiero aceptarlos en mozilla o chrome le damos next y él me va a decir que para hacerla pues para comenzar la instalación si quiero confirmar le digo sí que sí no es una instalación demorada y por acá abajo me dice que está a punto de instalar cierto la certificación quiere firmar registrar en mi computador que esto viene un autor la autoría de arduino es una autoría una empresa que no me atrae ningún ningún troyano ningún virus para mí está bien esa certificación para mi caso sé que no no tiene ningún pero ya no y ya finaliza mi instalación tan pronto finaliza mi instalación voy a hacer cambio de pantalla y voy a cambiar a la pantalla principal para presentar mi pantalla principal en la pantalla principal que ustedes van a tener que les va a parecer en su pantallita principal vale tengo que primero hacer un retorno si la grabación está está grabando no en mi pantalla principal entonces bueno nos va a parecer que se está instalando estos que si quiere continuar sí sí para mí sí pues que siga la continuación de instalación y si se instaló bien en la pantalla principal aquí donde están los iconos ocultos al lado de su batería al lado del cargador si está cargado su computadora al lado del micrófono al lado del tipo de idioma del lenguaje con el que tienen configurado su teclado al lado de la hora mejor dicho está la flechita expande la flechita y al expandir la flechita debería y el icono lo vi hace un momento a míralo acabo de cambiar acá está el icono en particular de mi creed a bien lo expandimos y ahí van a ver que sale en una lista de menús desplegables por favor no opriman el pausa bien si pausa en el alguien es difícil nuevamente la configuración para que puedan correr nuevamente su arduino creed ayer vale tendrían que o desinstalar instalar nuevamente o entrar a la carpeta que está en archivos de programa para nuevamente arrancar su arrancar su creed alguien entonces no le vayamos a dar ahí en pausarlo pero si me interesa que vayan a go to arduino creed y eso ya es en la web me está apareciendo en la ventana adicional en la pantalla adicional nos aparece ya la nube arduino para desarrollar nube arduino para desarrollo con esto pues yo creo que estaría ya la finalización de la instalación de la artesanal